Estilo de nuevo Tú eres un padre como él Dile a él que te ame más que yo Que te quiera y que te mime como yo Porque tú no sabes lo que es el amar No sabes lo que siento yo La llena de mi corazón Y es que tú no sabes lo que es el amar No sabes lo que siento yo No sabes lo que siento yo La llena de mi corazón Tú me pasas bien Si no te lo perdonaré Tú eres culpable como él Tú me pasas bien Si no te lo perdonaré Tú eres culpable como él Escucha Que te lo bajas Tú me pasas bien Si no te lo perdonaré Tú eres culpable como él Tú me pasas bien Si no te lo perdonaré Tú eres culpable como él Dile a él que te ame más que yo Que te quiera y que te mime como yo Quiero que te vayas Quiero que te vayas de mi lado Mujer No me digas nada Que no te perdonaré Quiero que te vayas para siempre Mujer No me digas nada Que no te perdonaré Mujer 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 Ay, bebé De mi lado ya Mujer 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 Ay, bebé De mi vida ya Mujer Escucha Me quiero matar Mujer 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 Gracias.